Hace calor y ahora quema más el sol Seca los ríos y funde un glaciar Hace calor y ahora quema más el sol Sube el nivel del agua del mar El clima cambiando ya está Y lo tenemos que frenar Nos tendremos que esforzar Para la tierra salvar Llueve un montón, viene una inundación Y los cultivos se estropearán El huracán, la tormenta tropical Y más sequía que ya nos tendrá El clima cambiando ya está Y lo tenemos que frenar Nos tendremos que esforzar Para la tierra salvar Te contaré lo que creo que hay que hacer Acuérdate Hay que contaminar Hay que reforestar Reciclar y ahorrar agua Para la tierra salvar Hay que contaminar Hay que contaminar Hay que reforestar Hay que reforestar Hacer